Viajeros a la Zona Invisible Segunda hora de la Zona Invisible, 18.8 de la tarde. Estamos en el estudio principal de la Radio Municipal FB, en la FM 87.9, en vivo y en directo. Y tenemos el gustazo de tener acá a Policia Cósmica en la Invisible Session número 5. Fabi, Jan y Colo Killer son el club de Policia Cósmica. La muerta, se hizo de noche, pica de nuevo la sed. Tendría que dormirme, pero quiero generar. Te avueltas, te avueltas, te avueltas. Cantan los pajaritos, tengo que trabajar, pero sigo de joda, no quiero laburar. Te avueltas, te avueltas, te avueltas. Tendría que dormirme, pero sigo de noche, pica de nuevo la sed. Tendría que dormirme, pero sigo de noche, pica de nuevo la sed. Mañana, 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 mejor la próxima semana. Da vueltas, da vueltas. La vueltas, da vueltas. Tendría que dormirme, pero sigo de noche. Tendría que dormirme, pero sigo de noche, pica de nuevo la sed. Tendría que dormirme, pero sigo de noche, pica de nuevo la sed. Tendría que dormirme, pero sigo de noche, pica de nuevo la sed. Tendría que dormirme, pero sigo de noche, pica de nuevo la sed. Tendría que dormirme, pero sigo de noche, pica de nuevo la sed. Yo los conocía a ustedes en la Mazzurri. Tengo que confesar que me rompieron la cabeza. Primero dije, polilla cósmica. ¿Qué significa polilla cósmica? y aparte decía, o yo soy un menso pero polilla era con doble L y tuve que googlearlo, disculpen chicos porque se me hizo cortocircuito del cerebro y después empecé a buscar por qué polilla cósmica porque era rey flasher porque algo me sonaba del tarot porque tengo a mi pierna en esa pero le dije, no, cuando venga al programa posta le voy a preguntar por qué hay alguno que tiene ese mambo creo que hay un polilla cósmica Fabio es muy del tarot trajo las cartas ¿Sos de ti? ¿Tienes cartas? De póker Polilla cósmica es estábamos buscando un nombre tenemos un amigo que le decimos Polilla empezamos a joder, Polilla, los Polilla que se yo, que se yo que era uno que tocaba la guitarra con nosotros Tano dijo no sé qué, Polilla cósmica ahí bueno, ahí quedó ¿Ah, era una cosa? Sí, pero nada Ah, yo pensé que había un mambo canábico por ahí dije, te tengo que preguntar por eso Seguramente todo llegó a eso pero cuando dijimos el nombre no era por eso Sí pero posta que tirás cartas o algo tienen, son del horóscopo el tarot no, no, eso todo joder no, no por lo menos yo no ¿Todos son de Sagitario o no? Con la luna en Mercurio nada más ¿Qué ascendente deciles, boludo? ¿Ascendente de Júpiter? Posta, ¿entre ustedes son de joder eso? ¿O no le da bola? ¿Nada? ¿Ninguno le da bola? No, no, no Ahora nomás porque porque salió solo por Fabio Ah, está bien Para decir algo ahora Me parece que alguno no quiere confesarlo pero me parece que va por ahí Para que no haya silencio radial No, tranquilo que igual no se encanta el silencio No hay que dejar el bache No hay que dejar el bache Lo que pasa son de seguir el programa de radio en general porque eso es muy Yo escucho, yo escucho radio Ahí tiene el micrófono ese es el micrófono que ustedes Muy bien Yo escucho radio Tengo el laburo pongo YouTube viste que todo se transmite hoy en día y pongo y anda y voy cambiando entre que se yo Vorterix ahora estoy viendo el gordo Miguel en Olga Urbana que se yo son son medios stream todo va todo todo es stream hoy y entonces se escucha Pero se adaptan al formato de radio stream o prefieren el dial porque hay viste un tema con eso No, a mí me copa está bueno verlo pero también en este caso está bueno que nos vean que se yo no está bueno que nos vean porque no somos tan chiquitos de las cosas pero lo que me refiero es verlo a uno le interesa que bueno que se escucha eso a ver quién lo toca que se yo y bueno ¿y ustedes los mismos? ¿son de consumir radio o con el tema de los medios digitales o las nuevas plataformas? ¿cómo se llevan? con respecto a hacer música y bueno los nuevos formatos claro no yo también pongo radio así a veces para el laburo un poquito medio de fondo que se yo pero está bueno también el hecho de escuchar ahí medio de fondo como también como dice el colo de poner y está ver lo bueno también cosas que pasan ahí en cancha hay cosas que no capaz que lo escucharan diario y hay cosas que no no lo podes claro pero está bueno y ustedes ya se es la primera vez que vienen a hacer un acústico una sesión en un programa de radio o no no fuimos ahí creo que fuimos a una radio de Lomas y ah fuimos a Obrecho también estuvimos pero cada tanto cuando nos juntamos está la guitarra y siempre estamos ahí haciendo lío haciendo un poco de ruido acústicamente empezaron en el 2020 si en plena pandemia era más o menos sí creo que era pandemia como más o menos como se conocieron porque en el medio hubo una pandemia mundial vamos a hacer una banda de Policia Cómica dale no en realidad o sea todos nos conocemos con él ellos dos son hermanos yo lo conozco ¿quién es hermano? porque tuvimos un tema con los amigos de Emma Bang claro como la versión de color en la versión monocromática ah ustedes dos son hermanos claro entonces todo como y bueno ya nos conocíamos y en la pandemia bueno yo tenía siempre estaba con una banda que se llama Storvos después estaba con otra banda y venía como con dos bandas siempre y de repente pandemia nada ni por acá ni por allá y bueno tenía los temas iba a ser arrancar un proyecto solista entonces le dije a él si me hacía las baterías dijo que sí empezamos a ensayar buena onda buena onda dijimos bueno vamos a hacer banda ya fue y de ahí arrancamos y empezamos a a recolecar a recolecar a recolecar a recolecar después entró el Tano que ahora no está entró el Colo después Killer ¿y con la práctica cómo se llevaron? en ese momento porque claro no nos podíamos juntar no pero ahí ya era sí pero había permisos para artistas ahí sí había fácil había había ah no está bien ah no está bien siempre había permisos sí claro es verdad sí sí yo tengo una más difícil porque antes que estaba tipo la pandemia tenían el perdón de si faltaban o retrasaban un ensayo claro ahora ¿quién es el que nunca llega? que llega tarde no pero vos sabés que venimos 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 bien venimos bien siempre hay un incentivo por ahí ¿no? el ensayito ah bueno siempre mandamos un fernecito una papita unas sustancias que tienen que traer para que vengan no no nada siempre no no siempre la vida de lo legal claro bueno Nico tiene el prejuicio de que todos los rockeros tenemos que ser drogadictos no no ¿tenemos? ¿cómo sos rockero? se metía ahí en el medio ¿no? bueno y hay muchos temas porque veo que ya prepararon hay temas por lo menos por lo menos lo escuché la primera vez que lo escuché en el Maxuri había varios temas que no conocía y otros que lo armaron específicamente para esa fecha ¿puede ser? ah siempre hay algún cosito armado ¿viste? vamos a usar este tema este algún coso que se pueda bailar alguna claro según la fecha que es podemos preparar más que nada algún cover o elegir los temas ah estos son más tranquilos bueno lo hacemos en esta fecha estos son más quilombero lo hacemos en otra fecha así hablo específicamente porque estuvieron con los parraleños es una banda muy buena y muy especial también en la Maxuri ¿cuál es su lado nerd su lado otaku porque hay que estar en esos ambientes también tienen que hacer temas así ¿refiéndote a ellos decís? a ustedes su lado nerd su lado otaku su lado ñoño ah no sé si somos como no sé no otaku creo que no hay ninguno ninguno ve anime o no consume los simpson porque lo está escuchando el organizador de la Maxuri para no no pero ahí es multicultural no claro no sé cómo explicarlo no es que es todo otaku eso no igual entiendo pero de su lado ñoño son de consumir no sé películas de marvel de serie tienen héroes favoritos o cuál es su lado ñoño son de ir seguido al cine por ejemplo yo miro el chavo del 8 y los simpson yo empecé a ver alf por ejemplo de serie de vuelta ahora que está en canal 2 pero está en HBO Max y lo empecé a ver todo por ahí ah bueno de acá tenés ah mirá ahí está fan de marvel o fan del tatuaje más que de marvel si te hacemos alguna pregunta por la luna no no soy malísimo para acordarme de datos el diseño buenísimo el diseño si es como está bueno si lo hizo chizo 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 si chizo ¿cuál me hizo? este me hizo chizo en el ex zeppelin me hizo chizo sigue estando ahí al frente de la estación no sé cuándo fue no 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 estoy habilitado para decirte dónde está ah bueno está bien no bueno está complicado no está en frente de los bomberos no yo te digo este me lo tatué no sé hace como 15 años hace un tiempo que está en frente frente a los bomberos tiene un departamento un estudio ahí recopado el hermano el chizo ah está bien el otro el hermano no sé es chizo también ¿por qué tiraba al hermano? es que chizo es el apellido no chizik se llama no sé quién es dos o tres hermanos todos tatuaban todos tatuaban tenés tatuaje veo que tenés el tatuaje de policia cósmica si ah bueno le hizo chizo ah pero no sé bueno puede dejar algo para las zonas invisibles puede dejar algo el señor chizo también le hizo chizo ah bueno todo hizo chizo si todo hizo chizo cuenta corriente la banda la banda de chizo yo quiero preguntar el logo a quién se le ocurrió cómo surgió el loguito qué onda es un es es un rejunte de ideas de de internet ah ok ahí va pero el concepto del nenito siempre hubo un concepto justo encontré hay cosas que se asemejaban y se unió de hecho si vos dás vuelta las orejas no las que tiene tatuada él sino las que tengo yo acá atrás a ver si lo das vuelta son dos orejitas de gato ah es verdad esos gatos que son de egipcio viste si esos que son pegados si esos no son gatos dijo show y cosas y no eso el concepto de que es un nenito hay una hay una de las tapas que creo que nos sacamos un berillén ¿verdad? está como del otro lado en otro mundo esperando ese nenito una bolillita con su mascota y no se que había no me acuerdo eso es si también es como tenemos ahí alguna idea y es como con lo que tenemos lo hacemos no es que ninguno es como como se dice nada profesional todo no underground y así no nosotros también igual no se preocupen nosotros somos lo mismo pero en radio no en música se dieron cuenta igual creo que tres segundos acá se han dado cuenta básicamente ahora nos metimos bueno le voy a pedir otro tema porque quiero escucharlos tocar y se nos acaba el tiempo yo soy así de pesado buenos días soledad tu hermana como está sabes que le quiero dar al corazón tantos años la busqué que mi mente destrocé y aunque me quedan balas no la puedo hacer caer pero siempre vuelve se va, se va, se va pero siempre vuelve se va, se va, se va pero siempre vuelve pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa pa-pa-pa-ra-pa pa-pa-pa-ra-pa pa-pa-pa-ra-pa-ra-pas pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa pa-pa-pa-pa 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 buenos días soledad tu hermana como está Sabes que le quiero dar al corazón Tantos años la busqué, que mi mente destrozé Y aunque me quedan balas, no la puedo hacer caer Pero siempre vuelve Se va, se va, se va, pero siempre vuelve Se va, se va, se va, pero siempre vuelve Oh, 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 oh Espero en la cama, decirle que puede venir y me puede matar Que después se puede ir para México volar Pero siempre vuelve Se va, se va, se va, pero siempre vuelve Se va, se va, se va, pero si él me vuelve, o se fue yo. Buenos días, soledad. Buenas noches, soledad. Buenas noches, soledad. Se va, se va, se va, pero siempre vuelve. Se va, se va, se va, pero siempre vuelve. Se va, se va, se va, pero siempre vuelve. Oh, 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 oh. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba la zona invisible el tema que pasó fue soledad y ahora viene pasear al otro lado pasear al otro lado del mundo, casi pasear a otro mundo pasear a otro mundo acá en la FM 87.9 Rey Municipal FB Las canciones y cantar nos llevan a viajar sueñas siempre con ganar nada puede salir mal vamos a pasear a otro mundo vamos a pasear a otro mundo tardes, noches y madrugadas sin mañana soledad lluvias y montañas vamos a pasear a otro mundo vamos a pasear a otro mundo las canciones y cantar nos llevan a viajar sueñas siempre con ganar nada puede salir mal tardes, noches y madrugadas sin mañana soles, lluvias y montañas vamos a pasear a otro mundo 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Tremenda canción! ¡Muy bueno, chicos! ¿A dónde van a pasear ustedes al otro mundo? ¿Dónde me irían? ¿Tienen lugares donde se van? Dicen, bueno, ya está, abierto de todo, me voy a la mierda y van a pasear a otro mundo ¡Ah! Me encierro en mi casa a tocar la guitarra Ese es otro mundo Porque yo también, mi casa ¿Tienen ese lugarcito especial para escaparse? No, mi casa, mi casa es todo mi casa Mi casa, mis hijos Ese es mi lugar Todos tenemos un lugarcito Recién yo se puse un tema No, a ver No ponemos filosóficos, amigos La mujer está escuchando Creo que sí, está escuchando Porque un poco decía esto de la música que también es un lugar de escape Exactamente Bueno, en su momento cuando ensayaba con bandas y era un refugio para todos aquellos que tenemos una cierta sensibilidad No sé por qué siempre me agrego Pero bueno, pero Pero es un lugar de escape Y bueno, no, pero No, perdón Que tengan cuidado cuando salgan que no se les vaya con ustedes Porque tiene una gana de ser músico No quiere salir a la radio Quiere irse con ustedes Y subí al auto ¿Qué se cuenta de esa gana? No, pero es verdad Es como un cable a tierra y si sos músico, pum, va por ahí Y más allá de que seas músico o no hay otras cosas el arte, digamos En general uno encuentra su refugio su otro mundo canalizando por lo que más lo desconecta y lo hace ser uno mismo de verdad, ¿no? Sí, sí Entonces ¿Vos qué tocas? ¿Un instrumento? La guitarra, sí Bueno, te agarrás la criolla Pumba, ya estás adentro Es así Y bueno, en el caso nuestro cuando se juntan cierta cantidad, ¿no? Pumba, algún lugar, alguna casa La casa de Fabi Bueno, me puse en moda bien Y con dos horitas, sí, padre Estás despedido automáticamente Me puse en moda bien Y con respecto justamente hablando del arte canciones, tocar ¿Cómo se llevan con esto de buscar lugares para tocar? ¿Se sienten contenidos con respecto a buscar fechas? ¿Cómo va con esa situación? Porque le hago la misma pregunta a todas las bandas, ¿no? ¿Se sienten contenidos cuando van a buscar lugares? ¿Hay lugares para tocar porque después de la pandemia hubo como... Empecemos a encerrar todos los lugares porque ya no... Sí, quedaron como las... ¿Ustedes encuentran lugares? No, sí, hay moviditas lindas Hay más que antes, me parece Mucho más que antes Ah, mirá De la pandemia, justo, digamos justamente hablando de la pandemia como punto Sí, sí Hay más Los chicos de la sociedad Es una sociedad cultural una casa cultural de Roque Dalton Ajá, sí Están los hijos de Claudio Ellos hacen unas movidas muy copadas Eh... El otro día tocamos en Quilmes ¿Cómo se llamaba? Langar cultural Bueno, eso es... La misma movida, digamos entre las bandas Sander con la gente del lugar todo muy copado y hay lugares hay lugares más que antes por lo menos para mí Bueno, nosotros tocamos juntos ya hace rato en el... no sé 2015-16 y no había todos estos lugares culturales y vos... acá en Varela nunca hubo un lugar para tocar ahora está habiendo el Roque Dalton por lo menos y no sé algún otro... Debe haber algún otro lugar pero que no... todavía no conocemos lo vamos a conocer pero... en... en... ¿Dónde fue el otro día? En Quilmes ¿Los últimos lugares de Roque Dalton? Está habiendo esos lugares que... culturales que uno va y toca no te hacen poner como... vender... No es un negocio Exactamente 25 entradas a 500 pesos y que toda esa guita se la des al lugar no, o sea el lugar pone el lugar y... ellos hacen su trabajo con la barra ahí qué sé yo y nosotros hacemos la música Ajá ¿Sienten que son un poco más justos que antes? Por lo menos en nuestro caso creo que sí porque antes el músico siempre fue medio explotado como que tenías que ir tenías que pagar el sonido tenías que vender todas las entradas y vos quizás tenías un porcentaje pequeño de... Nunca lo tuvimos Nunca lo tuvimos Nunca lo tuvimos Nunca lo tuvimos Siempre la... cuando organizan alguna banda cuando organizan una banda grande este... generalmente a veces te piden tantas entradas y todas esas cosas Ajá este... es así no sé la última vez que tocamos tenemos otra banda llamada Perros lo habíamos tocado en De Paso Nomás que era acá en Varela en la ruta 2 Ah y... y también ahí tocamos con dos minutos y... fue también fue grande todo pero claro como en todos lados tenés que rendir entradas que se yo después cerró ese lugar ¿no? bueno a eso sí lo agarró la pandemia a eso lo agarró la pandemia también porque ese lugar estaba empezando era buenísimo habían venido un par de bandas era la marrilla creo que era hoy complejo 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 sur es un lugar gigante pero habían llegado a venir un par de bandas después lo agarró la pandemia y bueno lo mató porque era muy grande el lugar para mantener eso ahora están tocando seguido entonces más seguido sí puede ser los... había más lugares ahora tiene la próxima fecha nos puede nombrar algo la próxima fecha es la... o las próximas que tengan ya agendadas la... 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 ahí va la producción no la invisible fest ¿cómo es? Nación invisible sí ya la nombramos el próximo... septiembre 8 no y después no sé si va a haber una en diciembre que no está cerrada y... por ahora tenemos esa dos nomás ajá bueno hoy hablé con un amigo que me dijo que capaz que pinto otra fecha pero están todas ahí en el aire ¿quieres apurarlo en vivo? eh... sí era el Tano no sé si estará escuchando pero... pasa que el Tano ahora está tocando en otra banda y... bueno son de La Plata bueno ya que estamos decimos los indios giver así que capaz que pinten una fecha con esos estaría bueno tocar allá en La Plata otra vez se llevan porque veo que varios tienen por lo menos allá noté que otro tiene otra banda ¿se llevan bien cuando un compañero tiene otra banda? sí yo me sentía traicionado yo me sentía traicionado ¿cómo podés tocar con otra banda? no... una cosa es que estás en una banda de repente me voy por WhatsApp pum otra banda apareces es para... no sé entenderse como un... una tradición de todos modos está todo bien igual pero esto no fue así para nada ninguno de nosotros hicimos una cosa así no nos apoyamos al contrario tienen una relación abierta con las bandas no son tóxicos claro multibanda claro cero toxicidad sí no y además siempre polibanda sería él está haciendo solista mañana presentás algo ¿no? bueno el disco solista sale mañana así que Fabi Rocanrola ya que estamos acá en la radio le mandamos al chivo también mañana presentás un disco solista mañana sale a... en las... va a estar en las... plataformas a las 9 de la mañana Spotify Spotify y... y se diferencia mucho de la música que hacen como banda lo que estás haciendo ahora lo que va a salir es... son 10 canciones fan rock y después las que ya había subido tiene una diferencia porque cuando lo hago yo solo lo hago... como se dice las baterías las hago con la computadora suena a batería pero es... es... armada acá es de la... ¿el baterista dice lo mismo? ¿que suena a batería? sí, sí sí o no a ver... a ver... pará en el micrófono quiero preguntarle decir con una mano al corazón la batería ya por la compu ¿suena a batería? ah no... que suena no... le queda lindo a él queda lindo... queda lindo... por eso no... no es lo mismo... muy artificial... además cuando lo hago yo ahí lo hago y pum... pero acá venimos... es otra cosa... querés repetir el nombre del disco como se va a llamar? el nombre del disco se llama Pun Rock... ajá... el artista es Fabi Rocanrola bien... ¿y como banda están trabajando en algún material discográfico? ahora... bueno... hace dos... tres... cuatro semanas... cuatro semanas ponele... sí fuimos a grabar... unas baterías... acústicas... o sea baterías tocadas por un batero... por un humano... no sé si es humano... capaz que adentro hay un... una polilla... sí... pero... interpretado por... ya desaparecía... interpretado por... Shani... que sí... no sé cuántas llegamos a grabar... creo que grabamos siete baterías... y bueno ahí... eso va a ser lo próximo... que estaría saliendo algún día... bueno... yo que soy el... el que tiene el tiempo del coso... les voy a pedir que... toquen otro tema... por favor... bueno... el siguiente tema es... Sandra se llama... ¿está afinado? más o menos... más o menos... Sandra... que va el ponazo... creo que mi daño... se encerebró... que va el ponazo... Sandra... siento que todo el caño... se me rompió... ¡no! ¿a qué sigo yo... intentando purarme... el cuerno de roca... sólo quiero salvarme... Sandra... que va el ponazo... creo que mi daño... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Polilla Cósmica en la zona invisible, Braut. Le queremos agradecer muchísimo que hayan pasado por este humilde programa. La verdad que la pasamos muy bien. ¿Ustedes la pasaron bien? Sí, muy bien y nos gustó muchísimo, la verdad. Realmente el lugar, la atención, todos copados. Por último, redes sociales, ¿dónde vamos a escuchar Polilla Cósmica? ¿Cómo lo consumimos? Bueno, en Instagram, en todos lados nos buscan como Polilla Cósmica. Con Y. Con Y. Y alitas del gato. Entonces, mañana tenemos la presentación de tu disco solista. Buscamos Polilla Cósmica los temas en Spotify. Están todos colgados por ahí. La próxima fecha que tienen es en septiembre 8 en Visible Session con... En Visible Session. En Nación Invisible con otras bandas amigas. Así que ahí vamos a estar con ustedes, vamos a estar acompañando. Y tengan en cuenta siempre este programa para cualquier información, cualquier data, recitales, lanzamientos. Cuenten con nosotros, amigos. Bueno, muchísimas gracias por todo. Vamos a volver a venir a jugar. ¿Van a volver? ¿Van a volver? Sí. Definitivamente. Son 18.45. Somos un reloj. Somos un tema más. Están pidiendo... La producción está pidiendo un tema más. ¿Estamos en condiciones? Sí, sí. Nos vamos con este tema. Nos vamos a salir con ese tema. Nos vamos en el aire con este tema. Despediros a ti a... ¿Cuál decís? Uno de... ¿Podemos pedir unos otros? Uno de Dragon Ball. Ah, que es un cover. Podemos hacer si que es un cover. Ah, me encantaría. Si bien. Por favor. No, no sabemos, Iván. Ah, bueno. Me encantaría. Sí. Ahí se estábamos viendo. Sí, ya están haciendo cover la producción. Un covercito podemos hacer para... Uno de los campangas, quizás. Cerramos con un cover. Policia Cómica. En la FM 87.9 Radio Municipal. Los atrás del vidrio están contentos. Manu y Mati están contentos. Cerramos con un cover. Con Policia Cósmica Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes A la misma hora acá En la red municipal FM Muchas gracias a la zona invisible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!